Hola chicos, soy Alex Gomo y como siempre estoy aquí con vosotros. Hoy tenemos otra selección de las cosas que más molan del Express y se trata de 20 minutos de vídeo que os lo puedo asegurar será entretenido. Así que poneos cómodos y no se os olvide antes traeros cosas para picar y para beber. Y otra cosa, aseguraos de verlo hasta el final, porque justo al final lanzaremos un concurso para sortear un nuevo smartphone Samsung Galaxy A51 que cualquiera de vosotros podrá ganar totalmente gratis. Y al final anunciaremos el nombre del ganador del último concurso. Bueno, ahora pulsad el pulgar hacia arriba y si estáis listos, ¡comenzamos! Yo era uno de los que odiaba la física en el colegio y faltaba a las clases constantemente. Y todo porque las reglas eran súper aburridas, las fórmulas completamente incomprensibles y encima teníamos que hacer montones de deberes. Pero si en nuestra clase hubiera un motor así, no solo habría podido presumir de un rendimiento académico excelente, sino que tal vez me habría convertido en ingeniero o algo por el estilo. Porque vaya guapo que es. Y además se monta de forma manual y nos permite observar cada pieza pequeñita e informarlos de por qué está ahí. Por lo tanto, si vosotros también queréis saber cómo es un motor V8 por dentro, aseguraos de tomar nota para pediros este juego de montar. Aunque Halloween ya pasó hace mucho tiempo, es mi deber enseñaros esta máscara. Mirad a este tío, menudo aspecto tan espeluznante que tiene. A mí personalmente me recuerda a los caníbales de películas de terror como Desvío al Infierno o Las Colinas Tienen Ojos. Esas terribles criaturas que se escondían en sus cuevas acechando a sus víctimas. Uff, hasta se me puso la piel de gallina. Y no es por culpa de las películas. La máscara es de silicona. Sienta como un guante. Y mirad lo detallada que viene, ¿eh? Es una pasada. Uno lo ve por la noche y se caga de miedo. Así que si la próxima vez pensáis disfrazaros de algún chihuaca ridículo, esta máscara será perfecta para completar la imagen. Cortar una gran cantidad de tela nos requerirá mucho esfuerzo y tiempo si lo hacemos con unas tijeras desastre normales y corrientes. Por esa misma razón, cuando se trata de la industria textil, talleres de costura y fábricas pequeñas, se utiliza su versión eléctrica. Las tijeras de costura eléctrica se pueden utilizar para cortar tela, cartón, cuero, cajas de papel, etc. Tienen una enorme ventaja y es que aquí el motor asume toda la carga. Lo único que tenemos que hacer es dirigir las tijeras en la dirección que queramos. ¿Os vais de excursión o de viaje? Entonces no podéis prescindir de este walkie-talkie compacto de Xiaomi. Creo que, antes de nada, debería mencionar que este walkie-talkie puede convertirse fácilmente en una radio FM. Lo que significa que no os vais a aburrir y hará que las noches junto a la hoguera sean más amenas. Y también con su ayuda podéis enviar a alguien los datos de vuestra ubicación actual, rastrear la ruta de movimiento de otros miembros del grupo e incluso localizarlos en ausencia de una conexión. Dispone de tres botones de control y una pantalla en el panel frontal del dispositivo. En el lateral encontraréis el botín de activación del micrófono, la palanca de encendido, el botón multifunción que muestra el indicador de batería, encendido, bluetooth, radio FM y un enchufe, debajo del cual están escondidos dos puertos, uno para cargar el dispositivo y el otro para conectar los auriculares. La radio puede funcionar con una carga de batería fuera de línea durante cinco días. Los compradores mencionan un sonido claro y la ausencia de ruidos e interferencias, lo que significa que el sistema de filtrado es de calidad. Mi padre siempre me decía, los niños tienen que aprender lo que es trabajar desde que son pequeños. Quizás sea por eso que una empresa alemana, conocida como un fabricante famoso de herramientas de alta calidad que sirven para facilitarnos diversas tareas domésticas y profesionales, ahora les ofrece una motosierra a los niños, pero que no os parezca extraño, porque es de juguete, aunque no tenga pinta de serlo. El dispositivo funciona con tres pilas, y es precisamente este el combustible el que permite iniciar el proceso de rotación de la cadena de herramientas cuando presionamos una tecla diseñada con este fin. Al mismo tiempo, durante la rotación del neumático, el juguete emitirá un sonido que nos recordará el trabajo de una herramienta de gasolina de verdad. Para poner la sierra en marcha, tenemos que hacer lo mismo que haríamos si fuera una de verdad, es decir, tirar del cable de arranque, y se apaga mediante un solo botón. ¿Queréis que os cuente una manera sencilla de sorprender a vuestros amigos? Vale, pero para que nadie quede perjudicado, me debéis a cambio un me gusta y una suscripción. ¿Os parece bien? Pues perfecto. A ver, para hacer este truco necesitamos un vaso como este, que a primera vista parece ser uno normal y corriente. Pero en realidad, si miramos dentro, vamos a ver un hilo que va de un extremo al otro, y de él cuelga un gancho que va atado a otro hilo que sale de una lata de refresco. Lo que tenéis que hacer es lo siguiente, usar vuestras habilidades de interpretación para que todos crean que el vaso está colgado en el aire por arte de magia y que vosotros mismos también estáis flipando con lo que está pasando. Y esta cosita tan pequeña ha sido creada única y exclusivamente para aquellos a los que les gusta madrugar y por eso suelen llegar tarde a clase o al trabajo. ¿Qué puede animarle a uno mejor que una taza de café caliente servida en la cama? Ya podéis seguir sollando, café en la cama y ¿qué más? Y si os doy con este tronco, ¿qué tal? Nada, es broma, así que relajaos. No pienso pegar a nadie, ni tampoco a los más dormilones, que siempre piden esos 5 minutitos más. El tronco es en realidad una almohada suave que invita a echarse una siesta aún más agradable que la que ofrece una almohada de toda la vida. Además, gracias a su relleno, esta almohada también os servirá como un excelente antiestrés. Una linterna retráctil telescópica con imán es una cosa ideal para iluminar lugares de difícil acceso. Sobre todo cuando en casa hay niños o mascotas que no paran de tirar cosas debajo de la cama o detrás del armario. Cuando está desplegada, la longitud de su linterna alcanza los 56 centímetros. Y cuando hablamos de una casa, es más que suficiente. Y si ahora estáis pensando que tampoco es gran cosa porque el objeto perdido, aunque se encuentre o será imposible alcanzarlo, os equivocáis. Esta linterna flexible viene con la cabeza imantada que permite atraer los objetos metálicos. Por lo tanto, incluso los que creen que no valen para este tipo de cosas, podrán hacerlas y rescatarán su tesoro. Se sabe que al famoso artista, científico e inventor italiano Leonardo da Vinci en su tiempo libre le gustaba crear dibujos de unos inventos ingeniosos y que la mayoría de ellos se conservaron única y exclusivamente en papel. Pero hoy no solo vais a poder verlos con vuestros propios ojos, sino también los podréis coleccionar. Por ejemplo, uno de los inventos de Leonardo, que en mi opinión es de los más interesantes y que tiene que ver con el tema militar, es la catapulta. Las catapultas fueron inventadas en los días de la Antigua Grecia y la Roma Antigua, pero sobre todo se dieron a conocer ya en la época de la Edad Media. La catapulta del Leonardo da Vinci, que fue creada por este gran científico en base a sus dibujos del Códice Atlántico, utiliza la energía producida por la tensión de la madera doblada, es decir, que se trata de un resorte natural. Y aquí tenemos una especie de luz de noche. Si aquel que tiene forma de TNT nos gusta tanto, mirad este. Este modelo lo forman 1, 2, 3, 10 y 6 bloques diferentes. Y cuando la luz de noche está encendida, cada uno de estos bloques se ilumina de una forma diferente. Podemos conectar solo algunos de ellos. Podemos construir la figura que queramos con ellos. Vamos, que se juega igual que en el Minecraft de verdad. No hay límites para la imaginación y siempre se puede dar algún que otro toque algo ya hecho. Si alguno de vosotros pide uno, podéis enviarme alguna foto de lo que habéis podido construir con él. Dan ganas de saber qué se os ha ocurrido a vosotros. Imaginemos una situación. Nos vamos de viaje en nuestro coche o bici, pero de repente pillamos algo en la carretera y... ¡Hala! Hemos pinchado una rueda. Y como siempre pasa, no hay ninguna gasolinera cerca ni tampoco tenemos una rueda de repuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a alguien. ¿Y si no tenemos cobertura, qué? ¿Nos toca pasar la noche en la intemperie desconectados del resto del mundo? Pues no. Ni hablar. No permitiremos que nos pase nada de eso. Porque sabemos que existe una cosa como fixa flat y la vamos a llevar en el maletero sí o sí. Se trata de un aerosol que sirve para la reparación de emergencia de un neumático pinchado. Pero ojo, que solo es una solución a corto plazo. Porque lo único que permite hacer es continuar el viaje en caso de emergencia y no ofrece una solución definitiva al problema. El fabricante nos asegura que dicha reparación será suficiente para dos o tres días de uso de la rueda. Pero os aconsejo que no os riesguéis y reparéis el neumático lo antes posible. ¿Cómo se usa? Es muy sencillo. Atornillamos la manguera del bote a la válvula del aire de la rueda dañada y bombeamos su contenido en el neumático. Sin olvidar primero quitar el objeto que fue causa del pinchazo. Después solo queda inflar la rueda con una bomba o compresor. Un kit de reparación así cuesta poquísimo y los beneficios que ofrece son considerables. ¡Ahí va! Ahora toca ver las herramientas. Lo que tenemos aquí es un hacha. A que una herramienta así nunca está de más tenerla. Eso digo yo. Por lo tanto debe haber una en todos los hogares y la versión mini que nos acompaña en el bolsillo. Solo mirad que cosa tan genial. ¿Os habéis fijado en su color? De hecho si no hubiera visto más que su imagen pensaría que se trata de un hacha normal y corriente. Es que está tan bien hecho que parece ser uno normal. Hasta las texturas parecen ser las adecuadas. Y para que el hacha se convierta como por arte de magia en un mechero debemos presionar la culata. Y ahora le toca a esta bicicleta eléctrica. Podemos conducirla de forma habitual, o sea pedaleando. Y también hacer que se mueva sola gracias a su accionamiento eléctrico. Además está disponible el modo mixto. Es decir, cuando el conductor pedalea para ayudar al motor. Esto sobre todo le va a ser útil a la gente que es igual de vaga que... Que no para de pedalear el día entero y necesita un poco de ayuda. Como yo, vamos. Sobre todo viene bien, y voy a poneros un ejemplo, cuando tenemos que ir cuesta arriba o si el camino está lleno de baches. Pero, incluso si vais a conducir única y exclusivamente por las calles de la ciudad, podréis ir mucho más relajados. Una bicicleta eléctrica tiene todas las ventajas de una bici normal y un ciclomotor. Lo que la convierte en la opción perfecta para vuestros desplazamientos diarios por la zona urbana. Y podéis estar tranquilos, porque no vais a acabar con el culo cuadrado. El sillín es muy cómodo. A todo el mundo le fastidia cuando se desatan los cordones de los zapatos. Y encima parece que lo hacen a propósito para que acabemos cayéndonos de morros en la calle. Y si solo se trata de caerse, no pasa nada. Pero es que existe el riesgo de acabar con un esguinzo o incluso una pierna rota. Y esto ya es serio. Pero Alex ha descubierto un truco y está dispuesto a compartirlo con vosotros. Con la ayuda de un dispositivo tan sencillo como este, vais a poder convertir los cordones de vuestro calzado en una versión magnética en cuestión de segundos. Apenas vais a tardar nada en colocarlo. Y luego lo que queda es meter la punta del cordón dentro y fijarlo bien. Y voilà. Hoy en día podéis encontrar muchos cuchillos de llavero diferentes, que valen tanto en tamaño como en forma. Sin embargo, quiero mostraros algo más interesante todavía. Estoy hablando de un cuchillo disfrazado de llave. Sí, en serio. Disfrazado de una llave de lo más común. Su principal ventaja, por supuesto, es la comodidad. Un cuchillo así es bastante fácil de colocar en un manojo de llaves. Y así lo tendréis a mano para poder usarlo en el momento adecuado. Porque nunca se sabe cuándo podrá ser útil. En el lado izquierdo de la cabeza de la llave hay un pestillo que ayuda a guardar la hoja una vez que esté sacada. La longitud del producto no supera los 6 centímetros, 3 de los cuales son la propia hoja. Pero si no estáis dispuestos a dormir bajo la dinamita y normalmente no os suelen gustar los colores chillones, el ruido y otras sensaciones molestas, aquí tenéis una opción que os va a gustar más. Se trata de un juguete de peluche. Y mirándolo bien, ¿acaso hay algún ser en nuestro planeta que no le gusten los peluches hoy en día? Pues no, efectivamente. Nos gustan a todos. Desde los famosos tiburones de Ikea hasta los zombies de Minecraft como este. Aunque a decir verdad, los últimos molan más. Mirad este. Está hecho con bastante detalle. Tiene los colores que tiene que tener, todo está en su sitio y además es pequeño. Y otra cosa muy importante, es increíblemente suave. Yo creo que no pararía de estrujarlo en mis dedos todo el día. Lástima que mi mujer me lo haya arrebatado. ¡Qué asco! ¡Qué pasada! De verdad que iba a decir lo de qué pasada. Porque es una serpiente con un control remoto. Vaya tela, lo que se le puede ocurrir a la mente humana. La serpiente es muy flexible y ligera. Y es capaz de meterse en cualquier lugar, por muy inaccesible que parezca, sin ningún esfuerzo. ¿Os dais cuenta? Pero, ¿qué pasa? ¿Os habéis dormido o algo? ¿Vais a hibernar como los osos? Estoy hablando de gastar bromas a la gente. Porque si elegimos un lugar y un momento adecuados, podremos dar un susto a alguien. Pero un susto tan fuerte que se caga de miedo. O como mínimo, se lleva una sorpresa. La serpiente corre muy deprisa. Lo único que la delata es su sonido. Pero estoy seguro de que nadie le va a prestar atención. A todos nos cae bien... Nos cae fatal el creeper. Como ya os dije, este sinvergüenza siempre intenta venir por detrás y... Pues sí, lo recordáis muy bien. Así que tenemos todo el derecho de odiarlo. Pero intentemos ser más objetivos. Lo primero que hay que hacer es averiguar el problema. ¿No os parece? Pues entonces os propongo ver al creeper desde dentro. Y se puede hacer con la ayuda de este juguete. Muestra cómo está construido el villano verde por dentro y al mismo tiempo lo vemos por fuera. A lo mejor cada vez que este mob activa su dinamita incorporada, lo hace por puro accidente y así resulta que lo odiamos sin ninguna razón. Quizás el creeper sea la víctima y no el asesino. Creo que mi mundo nunca volverá a ser el mismo. Y el siguiente en la lista es un endoscopio inalámbrico para un teléfono. No es el dispositivo más común, pero a veces se hace imprescindible. Nos permite entrar en los lugares más inaccesibles. Al principio eran solamente los médicos los que usaban la cámara del endoscopio, pero ahora este dispositivo ya tiene muchos otros usos. Por ejemplo, se usa para necesidades laborales, para estudiar motores de automóviles o como una opción, permite inspeccionar el estado de tuberías o sistemas de ventilación. El dispositivo viene con un cable rígido bastante largo y una microcámara al final. Al conectarlo a un teléfono móvil, podemos tomar fotografías y vídeos de lugares a los que no nos podemos acercar por otros medios. Además, la mayoría de los endoscopios, al igual que este, tienen luz. Y aquí tengo un anillo muy original que es capaz de sustituir un panel táctil o un ratón. Con él podemos controlar nuestro ordenador a distancia, navegar por las páginas web, abrir o cerrar pestañas, cambiar de diapositiva en una presentación, dar para atrás un vídeo y realizar otras acciones que normalmente necesitan el uso de un ratón. Además, al tener un anillo así, podemos hacerlo todo sin siquiera levantarnos del sofá. Pero ojo, que no es tan impecable como puede parecer a primera vista. En primer lugar, si en el caso de usar un ratón, el hacer un clic no nos llevaría más de dos segundos. Con un anillo así, vamos a tardar mucho más intentando dar donde tenemos que dar. Y en segundo lugar, la señal a veces no funciona tan bien como nos gustaría. Todo esto significa que para jugar al menos no vale. Por lo demás, es un dispositivo excelente. Y el siguiente artilugio, que también es bastante original, os ayudará a hacer callar a todos aquellos que dicen que los spinners ya están pasados de moda. Mirad, es un spinner con holograma, luz de fondo ajustable y una aplicación propia a través de la cual se configura. Mediante la aplicación, podéis ajustar lo que queráis, desde el color hasta las letras y los efectos. El dispositivo viene con unas instrucciones que nos informan de todo e incluso nos proporcionan un código QR. Lo tenemos que escanear para descargarnos la aplicación que nos hará falta. También viene con un cable USB que se usa para cargar el dispositivo y conectarlo al teléfono móvil. Oye tío, a ver, ¿a dónde vas? No, espera, que te vas a dar contra la pared. Ay, Dios mío. Tres, dos, uno, anda. ¿Y eso cómo es? No entiendo nada, ¿qué es toda esta magia fuera de Hogwarts? Porque no seré yo el único en haberlo visto. Un tanque que se estrelló contra la pared delante de mis ojos, tal y como os digo, y luego en un solo instante se convirtió en otra cosa. Bueno, vale, os cuento el secreto. En realidad es un vehículo que tiene dos lados diferentes y está construido con bloques de Lego. Uno de sus lados es naranja y el otro azul. Además, debido a su bajo peso, se conduce tan bien como cualquier coche deportivo de juguete. ¿Hay aquí jugadores de baloncesto? A ver qué os parece este mechero. Está hecho al estilo de una pelota de baloncesto color naranja, que se verá muy chula una vez que la coloquéis en vuestro manojo de llaves. Esto es lo que se llama sencillo pero elegante. ¡Qué pelota más guay! Casi que me pido una. Ay, y lo más importante, ¿cómo se enciende? Para ello, basta con bajar la palanca en la que va enganchada la cadena con el anillo. Pues con este Game Pass os vais a sentir gigantes de verdad. Solo mirad lo pequeño y bonito que es. Se trata de 8-Bit Dose Zero. Un Game Pass inalámbrico compacto que tiene más o menos el tamaño de un llavero. Es compatible con PC, MacOS, Android y Switch. Se conecta con un dispositivo de entrada X o D a través de Bluetooth. Además, tiene varios modos de funcionamiento disponibles. Entrada X, entrada D, modo Mac, modo Switch, teclado. La batería incorporada dura 8 horas tratándose de modo activo. Después de eso, hace falta tenerla 2 horas cargando. De los botones hay los siguientes. D-Path o D-Path botones estándar Y, X, A, B, ubicados de la misma manera que los que vienen en controladores para Nintendo. Botones L-T-Star y disparadores LR. Y aquí tenemos el dron más curioso que hayáis visto en vuestra vida. ¿Hay aquí algún fan del universo de Star Wars? Pues si es así, seguro que sabe que es el Halcón Milenario. Y para los que por alguna razón os habéis perdido toda la saga, os lo voy a decir. El Halcón Milenario es un carguero ligero coreliano utilizado por los contrabandistas Han Solo y Chewbacca durante la Guerra Civil Galáctica. Al principio, el capitán del Halcón fue Lando Calrissian. Pero debido a que perdió en un juego, y como quiso afirmar Han Solo en el quinto episodio, no había duda de ello, fue este último quien se convirtió en el propietario del barco y en su capitán. En el hiperespacio, el Halcón volaba mucho más rápido que las otras naves de su clase y las veloces corbetas corelianas. A pesar de que en Star Wars la nave tenía unas dimensiones de 34,7 metros de largo y 25,6 metros de ancho, en realidad resultó ser mucho más pequeña. Pero sigue siendo igual de genial. El proceso de control del Halcón va acompañado de una luz de fondo agradable que no brilla demasiado fuerte y que ilumina la nave desde diferentes lados. Y mirad qué modelo de coche tan chulo. Se maneja a través de un mando a distancia. Tiene instalado una amortiguación espectacular, un motor potente, unas ruedas muy anchas, una suspensión muy segura y muchas, pero muchísimas más cosas que la convierten en el rey de la carretera. Así que, si aún no habéis jugado lo suficiente a los coches o simplemente tenéis ganas de darle una alegría a vuestro peque, será la opción ideal. Y si me guardáis el secreto, os diré que a mí tampoco me vendría mal tener un crawler así. Y este descubrimiento mío les va a gustar a los fans de los accesorios curiosos para teléfonos. Se trata de una funda muy original que parece un trozo de césped. ¿Habéis visto una cosa así? Yo desde luego que no. Es agradable tenerla en la mano y tiene un color muy llamativo. Me enamoré de este color verde a primera vista. Y aquí tengo un adorno para la habitación que mola mucho. Os presento esta lámpara de lava, una fuente de luz decorativa inventada por Edward Craven Walker. La lámpara de lava es un recipiente de vidrio transparente con un líquido transparente también y parafina translúcida, debajo del cual hay una lámpara incandescente. La bombilla calienta e ilumina el contenido del cilindro, mientras que en la máscara, que contiene la parafina o cera, se produce un movimiento similar al de la lava. El efecto se basa en el hecho de que, a temperatura normal, la parafina pesa un poco más que el aceite, y al calentarse algo, se vuelve más ligera, y como resultado, flota hacia la superficie. Seguro que todos habréis visto ese vídeo en el que un tío encuentra bajo el agua cosillas curiosas de todo tipo, y a veces objetos que de verdad valen pasta o son raros. Pues resulta que para buscar tesoros, esta gente utiliza unos imanes muy potentes que le facilitan la búsqueda. Son de doble cara y pesan bastante. Un imán de búsqueda es un artículo hecho de dos piezas. Su diseño incluye una copa de acero con un orificio roscado para la ficación, y un potente imán de neodimio con un orificio en el centro. El cuerpo del imán está galvanizado, lo que nos permite usarlo en cualquier terreno acuático y en áreas donde hay basura. Así que, si queréis encontrar algo valioso en el fondo de un embalse o un pozo, tomad nota. Y el siguiente en mi lista es un dispensador de jabón. Ya sé que muchos fabricantes ya te venden jabón líquido con dispensador, pero aún así, si queréis ahorraros algo de dinero, podéis optar por este que os estoy mostrando. Se adapta a cualquier cuello de cualquier bote gracias a los accesorios que nos permiten encontrar un tamaño adecuado. Viéndolo así, parece grande, pero en realidad no pesa y es cómodo. También tiene una función de dosificación automática que funciona cuando acercáis vuestra mano, justo como en los servicios de los locales modernos. Me considero una persona que gasta poco, o al menos, vamos, creo que por fin me he convertido en una persona así. No me quedaba otro remedio. ¿Y sabéis qué fue lo primero que me llamó la atención? Los tubos de dentífrico, cremas y otras cosas. ¿Os habéis fijado en la cantidad de producto que queda sin aprovechar? Y al mismo tiempo, por mucho que tratemos de exprimirlo todo, no hay manera de conseguirlo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque es justo lo que quieren los fabricantes. Pero no pasa nada, porque en China ya le han encontrado una solución. Se trata de una prensa especial para los tubos de esos. Cuando nos demos cuenta de que un producto se nos está acabando, podemos utilizar este exprimidor una o dos veces antes de tirar el tubo a la basura. Os aseguro que seguiréis gastando el producto en cuestión de al menos una semana más. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta el concurso para sortear un smartphone Samsung Galaxy A51. Para participar, debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Y ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ha ganado Jesús López. Amigo mío, durante el día te escribo y te llevas tu premio del último vídeo. Esto es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima.